Para la capital poblana, el gobierno destinará además cerca de 50 millones de pesos para resolver el problema de los baches. El presidente municipal Eduardo Rivera dijo que este recurso será aplicado para comenzar a reparar las calles secundarias y las avenidas completamente destruidas y que las vialidades que no fueron construidas en su anterior gestión no necesitan una intervención mayor a pesar de haber pasado más de 10 años desde su habilitación. Por ello, las calles que formarán parte de este programa de bacheo son secundarias o que conectan con los grandes bulevares de Puebla. Así es que 50 millones de pesos para el bacheo en las calles del municipio de Puebla.